Estamos ya recibiendo muchos autobuses y se va a destinar precisamente para eso, para el resguardo de autobuses y aquellos peregrinos que deseen ocupar espacios para preparar sus alimentos. Estamos listos ya, todas las áreas están acondicionadas y también ahí va a estar un helipuerto para cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar.